En mitad de la noche con Fulman, un dúo musical de origen cubano, son cantantes, compositores, músicos, fusionan diferentes géneros, desde el reggaetón, el hip hop, el salsatón, el cha-cha-cha, son jóvenes, son talentosos y los presento en verso. Empezaron muy temprano, la música es su pasión, mezclan sapsa, hip hop, reggaetón, son el dúo ciclón cubano. ¡Gracias! ¿Meteorología? ¿Sí? Sí, sí. Ah, cuéntame cómo es la historia. No, mira, ¿sabes qué? El ciclón es un fenómeno natural, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo le tiene miedo porque trae agua y problemas. Sí, destrucción. Sí, tratamos de coger el aspecto positivo de esta cosa. ¿Cuál es la parte positiva del ciclón? No, el ciclón baña con sus aguas la cultura dominicana, cubana, ¿eh? Entonces en el reventorio se tocan estos matices, estas felices. Por eso queríamos hacerte la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a estimular que tú para hacer un trío, vamos a hacer un trío. No sé si me van a dejar el canal y además los tríos no me gustan nunca. Oye, ahora mismo este ciclón, ¿dónde tiene el ojo? Tenemos varios ojos. ¿Tienen varios ojos? ¿Tienen los ojos puestos dónde? Seis ojos. Seis ojos tienen, porque ustedes son, ustedes dos y el DJ. Exacto. Y el DJ. Oye, ¿y ustedes se construyeron en Italia, me dijeron? Sí. ¿Estaban haciendo diferentes cosas por allá? Sí. Sí. Porque uno de ustedes era músico y el otro era ilusionista. Sí, exacto. ¿Quién es que era ilusionista? ¿Tú eres mago? Sí, exacto. ¿Y de mago terminaste cantando esta mezcla entre salsa? Sí. ¿Y cha-cha-cha? ¿Qué cosa? ¿El sachichón? El chichón, el hipo, el reggaetón. ¿Y cómo fue que tú siendo mago y medio choma terminaste en esta historia? Bueno, eso como lo inicié, como lo hacía él anteriormente. ¿Cómo lo hacía él? No lo sé. Bueno, yo he trabajado en Como Mago en un teatro en Italia, ¿no? Sí. Y entonces, nada, un día fue a la discoteca, donde lo encontré a él y estaba tocando esas cosas y le propuse hacer un dúo o tocar alguna, hacer algo junto. ¿Tú saliste de Cuba como Mago? Sí. Ese, te echaste un poco y desapareciste. No, no, no. No, no, es tu magia, sí. No, él, 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 la magia que hizo fue otra. Sí, ¿cuál fue? Que hizo que su mujer se sentara arriba de él, la desapareciera y entonces le apareció una bola aquí y entonces... ¿Tu mujer te marazaba? Sí, no. No, eso fue... Ah, esa fue la magia que él hizo. ¿Mujeres italianas? Sí, exacto. Exacto. Fue la magia que él hizo para... Y le diste yo quiero fallar el amor con té. Fallar el amor, exacto. Prefare, prefare el amor. No, porque la lengua de decir fachare. Tú sabes que a mí me pasó, a mí, yo me hablé con un amigo, estábamos en Cuba, y nos conocimos unas italianas, estábamos hablando con ella, y ella dijo, eh, fachare, dijo algo de fachare, fachare, y mi amigo me dijo, estas italianas son ladronas. Oye, tú inventaste un baile que se llama El Viro Viro. Sí. El Viro Viro, me dijeron. ¿Y cómo es el baile El Viro Viro? ¿Puedo hacer una demostración? Muy típico, una cosa muy cortita ahí. No, y no la mente eso. Pero, ¿cómo es El Viro Viro? Ana, ¿me hay que mover los dedos? Sí, sí. Es muy bien la realidad, arriba, abajo, vuelta. Pero... Pero, ¿qué es lo que van a ver la gente cuando vayan? Ustedes van a entrar en el Quimbra con Marcos tres semanas. Sí, sí, sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué le recomiendan a la gente? ¿Llevar qué tipo de provisiones? Porque vienen los del ciclo. Panagua. Panagua, ya. ¿Y qué van a hacer, música para bailar, o para escuchar, o música solo bailable? Sobre todo para bailar. Sobre todo para bailar. Nuestro repertorio empuja mucho... He basado mucho sobre la música, la salsa... ¿Y ustedes actualmente los dos viven en Italia? Sí, sí. ¿En qué ciudad? En Rimini. En Rimini. En Rimini. Ha estado en Rimini. ¿Tú sabes el tipo ese que le dice a otro? Dice... Estuve por Italia por un viaje. Un viaje que me gustó cantidad. Dice... Un tipo que sabía mucho. ¿En qué ciudad estuviste? En Milán. Dice... Sí, estuve en Milán. Y en Roma. Sí, estuve en Roma. ¿En cuál más? Dice... Se llama Temeo. Se Temeo. Se Temeo. Dice... Sí, en Italia. O sea, muy bonito. O sea, industrial. Se Temeo. Nunca hay inventantes. Dice... ¿No será torino? Bueno gente. Ya que el pájaro. Ya que el pájaro. ¡Ay Dios! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¿Cómo está? Muy bien. Ah, te gastaron pa' que se va a sentar. Ahora que se vaya... No me había percatado, pero pusieron el sketch de los gays, después vino Mónico y ahora ya el programa está con una fuerte carga. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo gay a mí? No, no, no. Mira, esto es un burro diciéndole orejón a un conejo. Además, yo te he dicho 10.000 millones de veces que yo no soy gay, yo soy el más hombre de mi barco. Ya lo sé. ¿Me escuchaste, burro? Lo de burro, no sé, tómamelo como un halago o como una ofensa, pero lo dejémoslo. Ay, soñar no cuesta nada, Valdez. Mira, lo importante es saber de qué bakery sacaste estos postres. ¿Estás hipoglicémico? ¿Te necesitas un pito? Ey, respete un poco. Ni estoy hipoglicémico ni yo soy de unos postres, yo soy músico. Ellos son ciclón cubano. Ay, no me digas. Bueno, yo sabía que venían porque ya estamos en temporada. Sí. Asesino, inconsciente, sádico. ¿Pero qué estás haciendo? ¿De qué volverías hablando? ¿Qué pasa? El barco se lo vamos a dejar a dar. Ten cuidado. ¿De qué voy a hablar yo de los ciclones? Ya, ya lo sé. ¿Cada vez que pasan lo destruyen todo? Es verdad. Mira, yo no sé si fue la mamá de ellos, del papá a la mía. La mamá no creo. Pero el último ciclón que pasó con mi barco, ya cagó. Ah, sí. Mira, el ciclón... Sí. ...dejó el palo mayor torcido y pelado. Imagino. Que llevó la vela y todo. Ya, ya, ya. ¿Tú no sabes el trabajo que nos va a costar volver a enderezar ese palo? Me imagino que sí. Ay, Alexi, ¿por cuánto tú me enderezas el palo? No, 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 yo por nada. Yo no soy capitero, yo le digo la televisión. Ok, y tranquilices, ¿eh? Este es el tranquilito común. No, no, yo estoy de lo más tranquilo. Ok. Ay, pero es la primera vez en mi vida que yo puedo tener un mítico así como un ciclón. Sí, o de... De persona, tranquilo. Sí. Ay, ¿qué clase de ciclón son ustedes? ¿Los que soplan o los que se mojan? ¿Los que se mojan? ¿Sí? Ay, ¿qué pasa? No hay que dar tanta vuelta a los situaciones. Ciclón es simplemente el nombre del dúo. Se llama ciclón. Ay, ¿eh? ¿Eres son pareja? Qué bueno que ustedes son artistas de aquí. Hasta ahora solamente arriba del escenario. ¿Arriba del escenario? ¿No te da la vergüenza de decirlo? Qué vergüenza. Te vamos a ver los niños todos. Pero es que hasta ahora eso es lo que más nos brinde. Arriba del escenario. ¿Hacía los libros del escenario? Sí. Claro, porque como la poca gente lo vea. Claro, claro. ¿Ustedes saben que arriba de mi barco? Sí. Habían dos que eran parejas. Como ellos. Sí, y ellos se llamaban huracán y nubarrón. Huracán y nubarrón. Qué bonito. Yo soy nubarrón. El huracán arrasado con todo lo que se le ponía enfrente. Me imagino. Pero por lo menos uno lo veía venir, ¿no? Pero el nubarrón, como es un negro, te agarra desprevenido. Te agarraba por atrás y... ¡Sí! 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 Y te daba sin compasión. Ay, qué peligro este negro nubarrón. Bueno, ya. El ciclón es solamente el nombre. Ya le dije que simplemente el nombre es un dúo musical que se llama ciclón cubano. No, 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 no. Ay, qué alivio me da. Es que yo he tenido muy mala experiencia con esos ciclones. Son horribles, horripilantes. El otro día me cogió uno. Sí. Sí, y me hacían meníame así de un lado para otro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y yo sentía como que se me rompía el barco, ¿no? Sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí, sí, me imagino. Eso es terrible, sí. Tú no sabes el miedo que da eso en un barco lleno de hombres. Sí. Y con todo ese viento empiezan a volar esas pelucas y esos bloomer, silicona, las pestañas. Yo no veo necesidad de tanto viento y tanta sopladera. ¡Ay! Tú sabes lo que es, que soplen así, te soplen de pronto y te rompan lo que tú has cuidado por tantos años. Yo prefiero ni comentar sobre ese tema, si ustedes quieren hablar sobre ese tema, yo no voy a hablar nada más de sí. Alexi. Sí. Lo que sí me gusta de eso. Sí. Me encanta, me fascina, me hace feliz, lo disfruto. Sí. Es el rabo de nube. El rabo de nube, muy bonito. ¿A ti nunca te ha agarrado un rabo de nube? No, 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 yo no. Yo me cuido mucho cuando veo cualquier tipo de tormenta tropicana. ¿Ya quieres? ¿Me ha agarrado un rabo de nube? No, pero señoras y señores, el viernes 18 si vas al Team Baracumbara, el barco que lo vamos a desarratar. ¿Qué pasa? Seguro que lo vamos a desarratar. Debe que ha sido un placer, hemos disfrutado de su presencia, pero tenemos que continuar el programa. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en la habitación 69 del hotel de Lano. ¿Qué pasa? Este es como que es un negro, un guarrón. Bueno, mira, ¿tú sabes cómo hace el barco cuando le da el viento así? Vamos a respetar, vamos a respetar. Muchas gracias ya, muchas gracias ya. Bueno, la cita, la cita de un ciclón cubano es... Sí, viene el 18 y sábado el 19 en 8 y 16. En la 8 y la 16. Exacto. Viene el 18 y la 19, ciclón cubano en Quimbar, Cumbara, en la 8 y la 16. Exactamente. Bueno, les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, gracias. Que vean muy bien el trabajo y que triunfen en todos los lugares donde moja el ciclón y más allá también. No me respondiste dónde está el curiel. No, ya te lo contaré después.